¡Hola Tomás! ¿Cómo estás amor? ¡Tanto tiempo! ¡Uy, tiempo de más! ¡Un día más sin verte y me pongo enfermo! ¡En serio! Bueno, yo todavía no te puedo ver a ti. ¡Ay, este internet suramericano! Tú sabes cómo es. Disculpe. Maribel, te quiero. Yo también te quiero. ¿Qué pasa, baby? Odio verte así. Cuando llorabas aquí, pues te podía ayudar, pero ahora no. Dime, ¿qué pasa? No pasa nada. Maribel. Tomás. Esto se acabó, Tomás. Lo siento mucho. Es que todo pasó tan rápido. Y yo pienso mucho en ti, de verdad, pero es que todo pasó tan rápido, ¿sabes? ¿Qué? ¿Pero qué coño se está pasando? Tomás. No voy a volver en noviembre. Perdóname, perdóname, perdóname. ¿Qué? Mira, Maribel, no sabes lo que estás diciendo. O sea, mira, tú, ven aquí. Nosotros nos sentaremos y hablaremos sobre esto. ¿Cómo? Me voy a volver al shirt, ¿cómo es? El primer training para revolver. ¿De qué? Ya, me voy a volver. ¿Verdad comenzar en, ah, hablo de trabajo, ¿y lo dicen? ¿No? ¡No! ¡Halo en la cara! Yo estamos a confiar en el respeto con un solo. Pero no podemos ver aquí. ¡Hab feliz! ¡Chistos! ¡Muchas gracias! a ver te vas a quedar ahí por él es que es complicado Tomás esto todo es un desastre esto no tenía que pasar así tú no has hecho nada malo pues claro que no a ver, ¿yo qué culpa tengo? entonces Tomás, estas cosas pasan la vida pasa escucha ven aquí y hablamos, ¿ya? no quiero hacer esto por Skype ¿por qué coño pasa? Tomás, yo después te llamo después hablamos, ¿ok? no, no, terminamos esto ahora ahora no puedo Maribel hey, hey, hola the baby is from from Oguna I'm just tired I'm just tired ¡Megulia! ¿Qué pasa? no, no, no diga ¿Pero de ti qué habla él? ¿Qué está separada, Martín? ¿Estás separada? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Maribel... ¿Qué? ¡Carly, por favor! ¡No se sienten! ¡Conocí, por favor! ¡No se sienten! ¡No se sienten, no se sienten! ¡No se sienten! ¡No se sienten! ¡Maribel, por favor! ¡Qué desenten! Tomás, eso fue un error Tomás Yo quedé embarazada pero Pero yo te quiero así Tomás Voy a volver y vamos a ser felices de los tres Voy a ser una mamá para mi bebé Así tenga que matar al puto mismo diablo